Los beneficios son innumerables. Más que nada, lo central es que el perro es un motivador, es un catalizador para lograr que la persona haga cosas que de otra forma le costarían o capaz que no las puede hacer o no tiene la voluntad o las ganas suficientes para hacerlo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, si estamos haciendo una rehabilitación motriz, es decir, bueno, subí, bajá las manos diez veces, que si tirale la pelota al perro o cepillalo, haciendo el mismo movimiento. Es totalmente diferente, lo mismo que contaba hoy en la parte del aprendizaje, cuando hablamos de lectoescritura o la adquisición de conocimientos específicos con niños que tienen dificultades, el perro es un motivador impresionante. En vez de que hacen cosas de que quizás en un año de clase no las logran hacer, porque está el querer interactuar y querer enseñarle cosas al perro y que le pedís cosas y el perro las hace y se crea un vínculo espectacular. También, bueno, en toda la parte de geriatría es súper importante, ¿no? El perro como apoyo emocional de la persona, que muchas veces no tiene otros vínculos que lo sostengan. Hemos visto que en grupos, cuando hay problemas de agresión o de comportamiento en grupos, el perro cataliza todo, ¿no? Algunos que se peleaban, si tienen que cooperar para trabajar con el perro, lo hacen sin ningún problema.